Soy Hacker, he hackeado el canal de SerraSegbro y vengo a pedirles mil pesos a cada quien para comprarme un cuarto para poder grabar mis videos. ¿Qué onda brothers? ¿Cómo están? Hoy les traigo un video interesante. Extrañaba grabar mi jeta, mi guapura, que ustedes me vean. Extrañaba todo esto, extrañaba sentarme aquí, hablar a la cámara como menso y que alguien me esté viendo acá. ¿Te imaginas que alguien me esté viendo ahí? El tema de hoy es el siguiente. Como ven en el título, vamos a jugar Guitar Hero por fin con una guitarra. Hace tiempo les he traído un video, les traje un video de jugar Guitar Hero con un teclado. Le iba a traer otro con control, pero la verdad soy un asco. Entonces, encontré esta guitarra con un compa que me la vendió y pues vamos a hacernos unas partidas. Así que, sin más, esperamos los tres minutos a la vez de intro. Empecemos con este video. Van a ver mi jeta durante todo el video para que no me lance el copyright ahí. Entonces va a estar aquí el videito del gameplay. A lo mejor así hay que ver las videocanciones y todo eso. Bueno, ¿qué podemos? Clip de ahí. Sí, se me hace. Bueno, yo hablo en experto, ¿no? Porque ya he tenido experiencia. Así que, ¿qué canción se echarnos? Esta. My name is is Jonah. Está como como 20 canciones aquí. Obviamente no voy a poner toda la canción. No soy bruto, quiero dinero. No mentiras. Digo, para que no me lance el copyright y me lo aburren y pues no vale la madre el esfuerzo. Aguanta, 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 ¿no? Nos vamos a difícil. Ustedes no viven nada. Háganse que esta es mi primera vez tocando. Empezamos con esto, ¿verdad? No, no, la hora de comer solo. ¿Ah, sí? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Siguiente canción 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 Siguiente canción